La luna y el niño juegan, un fuego que nadie ve, a veces el niño se aline, un saludo de la mujer. La luna y el niño juegan, un fuego que nadie ve, a veces el niño se aline, un saludo de la mujer. A veces el niño se aline, un muerto de la mujer, un, dos, tres, tres, dos y uno, el fuego del cabrero de la mujer. La luz del niño juega, los juegos que nadie ve, se encendieron, se encendieron, se encendieron en la luz del poder. Se dice que cada noche pueda venir. Uno de los deciles, decimos y uno que pueda de la edad. El cielo es el cielo, es el cielo en el luz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!